Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Winchester, hemos aniglado a la daga y vamos a hablar con Woodgreen, no sin antes, hay un cofre por aquí cerca y quiero ver a ver si lo consigo, puede ser un Link of Tatum's C y nos ayudaría muchísimo a mejorar el equipo para enfrentar el final del juego. Así que voy a buscar primero esta entrada de aquí y después hablaremos con Woodgreen, aquí hay barrotes, mira aquí hay una entrada. Está por el otro lado. Bueno, hay que buscar la ventanita para romper ese cerrojo. ¿Si la hay? Mira si eran los barrotes, justo. ¡Oh, no tengo flechas! ¡Uh! ¿Tú por dispararle al pájaro este? A ver si la tiene todavía clavada. Vale, gracias. ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¿Ha entrado todo el mundo aquí? No, es el Etoxte, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me sirve como flecha. Nada, hay que buscar una flecha. No voy a irme de aquí sin eso ya. Y en las murallas, mira, hay flechas. Nadie, déjame ¡Este sí es el perro! ¿Está por el fin? Bueno, hay información ¿Puedo asumir los puntos de habilidad? Y vamos a hablar con Goodwin Va a recuperar la vida, no me gusta estar así Si va a venir un tío, va a ver un porrazo y game over Nada, niña, qué mala hostia tenía al final, eh No me ha traicionado Los gorriones Hay soldados muertos por todos lados ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? ¿Ahí está ahí? Bueno, el rey al frente tampoco me sirve mucha confianza Es la daga quien es, la daga ¿Aquí se esconde la justicia cuando está agotada? Esto no es un escondite Es un velatorio, amigo mío Por la condenación eterna que aguarda a la pluma De acuerdo Hilda no era la única que tenía espías en Winchester Los míos hablan de un ángel vengador que castiga a los indignos Cosas peores me han llamado A tu salud, Eldorvana Que significa destructor de vida Sentado con el azote de mi pueblo Melíferas olas bañan mi cuerno Echo la vista hacia la puerta Y aguardo la muerte sin miedo Conmigo estás a salvo, Danés Por ahora Si el hidromiel es tan fresco como el aire A menudo hallarás amigos Incluso entre tus adversarios A mi asentamiento le vendría bien contar contigo Tienes tinta en los dedos y sentido del honor Me encantaría dedicar mi vida al estudio y la práctica de las leyes Ojalá logre sacudirme el hastío que produce la guerra Imposible Seguimos batallando incluso tras la muerte Así son las cosas Debo darte las gracias antes de que la cerveza me aturulle Cuanto más débil sea la orden Más unida estará Inglaterra Ser los últimos enemigos de Winchester Debe parecerse a morder una manzana agria Seguro que la daga ha muerto El obispo ha muerto De eso no hay duda Y si el obispo era la daga La daga ha muerto La propiedad transitiva de la mortalidad No me lo creo Hay demasiado teatro en Winchester Oraciones exaltadas y mujeres llorando Puedes ir a mostrar tus condolencias Si lo verás Hoy es el funeral Si está muerto Cogeré mi plata y me iré Si está vivo Mildor Medallón Ten cuidado Eivor Muerto no es más que un cadáver Pero vivo Es muy peligroso Si hayas algún cadáver Lo mataste Reúnete conmigo en el Witan ¿Te apetece jugar a los dados? Existe el funeral Yo tengo que viajar rápido No Hay otra atalaya ahí Vale Vamos a la atalaya entonces Necesito el Medallón Para asegurarme de que está muerto la daga Si no hay Medallón Sigue vivo Los daños Se lo derogéñona de la Giza Se lo atenta El rey de San Pedro. Hay un tesoro que lo vamos a coger ahora bajando de la torre. Si utilizamos la tercera atalaya de Winchester, el centro de Winchester, a lo sumo creo que me pueden quedar como 4 o 5 atalayas. ¿La soltamos? Vamos a ver. Winchester, me queda esta de aquí. 1, 2, 3, 4, me queda más de 5. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Esto es de Wessex? ¿De Winchester? ¿Qué diga? Las otras son de los bordes del mapa. Bueno. Vamos a poner el tesoro. No. No, no se puede romper. Uh. Pensaba que sí. Bueno. Vamos a afonear. Si el obispo es pasto de los gusanos, las pruebas estarán aquí. Estaba la daga. ¿Esto no ves que estoy llorando? Podemos hablar de la muerte de tu hermano. No te da vergüenza. Vete. Conozco la carga que soportas, el peso del pecado que has cometido en el nombre de tu hermano. Sé que está vivo. No. Está. Dijo que era por el bien de todos. Dijo. Soy su fiel hermana y te digo que está muerto. ¿Me oyes? Muerto. Déjame. No puedo traicionar a mi hermano. Guardias. Ya está. Ahora presionad por los flacos. Uf. Ok. No. 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 No podemos tree. No. Claro que... ...como el señor. Condenada majadera. Va, va, va. Va. No puedo. Va, es justo estar en el medio. Hasta que lo pillo antes. Me parece demasiado bonito que estuviera nada muerto ya. . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 vale vamos a ir a la residencia es es Uy, 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 uy. ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Dónde está? ¿Vale? No lo ha visto, ¿eh? No lo ha visto, no lo ha visto. Este es diseñar, la marca es Alfred, una rama en marchita desde el tronco de su padre. Deberíamos haberlo visto a tiempo. Alguien que se hace llamar pobre soldado que conspira con nuestro rey y le proporciona nombres. Dune de Jon ya ha caído por culpa de esta rata tradicional. Reduce al rey a cenizas antes de que llegue a cenizas. El instrumento. El instrumento. Ese será otro, ¿eh? Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento? Vamos a hacer mapa, la otra vez. El glosario de gente. Vamos a dejar esto aquí, cuidadosamente. Ahí se llama esto. Cogerla y la tiramos ahí. ¡No! ¡No! No le damos base a gas para todos. El instrumento. Llegamos a la Giza. Instrumento, el torno, el dardo, la campana, la hoz. Bueno, ahora yo creo que sea un instrumento. Ahora sé que sea este. ¿Cómo lo he cargado ya? Ahora vamos a la mano de todos. Decreto de esteñido. Decreto universal redactado en el año 870 de nuestro Señor Jesucristo. Proteger de Inglaterra de los alborotores extranjeros. Es nuestra última gran fortaleza en esta tierra. Con murallas no solo de la madera y piedra. Sino también de tesón. Y aún repitiendo nuestros viejos senedos desde hace más de cuatro siglos. No obstante, nos enfrentamos ahora a una nueva amenaza. Por haces daneses que todavía no han aceptado nuestra supremacía. Deberíamos luchar por convertirlos o eliminarlos. Aún bajo asedio, nuestras sectas en Francia e Irlanda están preparadas para nuestro glorioso retorno. Sed siempre firmes, aún que nuestra orden pueda menguar. Nuestras verdades son eternas. El Padre. Vale, este es el jefe, jefe. No tiene sentido esta puerta aquí. ¿Verdad? ¿A qué pones esto aquí? ¿Esta pared? ¿Qué sentido tiene? A la verdad, Alfred. ¿Tanto para esto? Pensaba aquí ver a la lista de todos los nombres de trajes. ¿Estos son estos? No. ¿Qué bajona? ¿Dónde está, Alfred? ¿Dónde está? Me he echado ni siquiera ahí, donde lo veis. Ya. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? La trampa Acércate Debe cambiar la voz Estoy bastante cerca Todos los miserables Que intentan devorar mi carne Terminan sucumbiendo ¿Habéis olvidado las leyes de la hospitalidad, Alfred? He actuado tal y como acordamos Cierto es Pero no confundas necesidad Con amistad Soy su nombre de palabra Nombre de Dios En efecto Su ejemplo rige mi vida Goodwin Vuestros navíos no precisan más plata que esta Un recordatorio del sacrificio de Cristo y de nuestra caridad Aún te ofrezco algo más Vive como cristiano entre nosotros y en paz O muere como pagano en un campo ensangrentado Te estás jugando la vida eterna Y si declino vuestra oferta Te ofrece esperanza, Eivor Una vida con propósito más allá de esta Sería una majadería rechazarla Vuestro rey no caerá Señor de los sajones Los cuervos batirán sus alas Hasta reducir a polvo vuestro trono Te equivocabas, Goodwin No merece la salvación Ojo Te hemos dado una oportunidad No la quiero Oye, miren a por mí Toma Toma Tienes que ser ilimitados, ¿no? Toma Al llegar a las flotas Toma 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 Me vendrá alguien ¿Qué había? Vine a otra No Uy, estoy flaqueando ¡Suscríbete! Va No van a parar de venir No van Tengo que pirarme Es finito Regresaré con Giza, mi Randy Querrán saber lo que ha sucedido aquí Logro Los enemigos de mis enemigos Convertir a apuñalar a la daga Y dos puntitos Vamos a subir Es que ayudar a Alfred también es un poco estúpido Vale, es el plonito eso Dos setenta y uno Inventario Dos de titanio Vale Pues volvemos a Vamos a Nuestro pueblo Ah, nos queda Hampshire Tres cuarenta Dios A ver Esta era la parte No se acaba Este punto final Este juego Vamos allá Así Seguro Participa un poco Porque vamos Ahora Pongo unas primero Me alegra ver a Sigurd Donde le corresponde ¿Está con Brigitte? Mira si está Brigitte ¿Puedo ver tu mercancía? ¿Te gusta esta preciosidad? ¿Te gusta esta preciosidad? Brazales Ah, me vas A ver, está Brigitte Ahí está Ah, me salgo Giza He eliminado He eliminado a la orden De Winchester Aunque he tenido Que colaborar con Alfred Para hacerlo ¿El pobre soldado Te condujo hasta el rey De Wessex? Qué extraño Creo que ese hombre O mujer Está jugando contigo No puedo entregar Los medallones Tengo que irme Hay que hacer El pack ¿No? Autogalante Con Ratby Antes de entrar Los medalleros Este Bueno, vamos a pasar Por telente de tecla Como siempre Como costumbre ¿Van a variar? No ¿Puedes venir? Mi amor He erradicado la orden En Winchester Pero ya no somos bienvenidos Allí Mi contacto Era el mismísimo Rey Alfred La orden Quería matarlo De modo que Les hizo frente Alfred Qué delgada Es la línea Entre aliados Y enemigos Pero ¿Para qué Me pones ahí? Si no son leales Qué castigio ¿No? ¿Vas a poner eso ahí? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarse Sin misiones? ¿Pas? No Ah, si no, si no Avor Ha llegado la hora Nuestra hora ¿La hora de qué? De mi gloria final ¿Tu gloria final? Temo preguntar Qué significa eso ¿Acaso no he sido claro? Mi estancia en Midgard Ha terminado Quiero ver el salón De mis anteriores Nuestros Si quieres morir No seré yo Quien te mate No hablo de la muerte Eivor Hablo de la vida Vida y gloria Eternas Sé que estas semanas He estado envuelto En una bruma Que pronuncio palabras Que no comprendes Del todo Tan solo te pido Que confíes en mí Una vez más Será mi última La travesía A Noruega Para despedirme De mi padre Y cumplir Mi destino ¿De vuelta a Noruega? Antes debo hablarlo Con Randy Haz lo que debas Aguardaré tu respuesta En el muelle No me hagas esperar Vaya El camino al Valhalla Me alegro de verte Cariño Quiero ver el mapa De las alianzas No hay nada 2.80 Porta el Kelk Puede que sea hora De regresar a Noruega Sigurd está deseando Ver a su padre Y después Después No sé Este año Me han llegado Noticias preocupantes De Styr Bjorn Si vais Tened cuidado Partiremos ya Y regresaremos En cuanto podamos Bien Cuidaos mucho Por favor Es que no sé Pone 2.80 De poder ¡Aaah! Este no me ha dado Tema es el poder Dos sesenta Eso es setenta Yo Bueno Yo creo Que Si que estamos Preparados Para ello A ver ¿Puedo mejorar esto? Ah Tenemos espacio Para el runa ¿Puedo mejorar esto? Ah Por ahí está engasada Vale Vale ¿Puedo decirlo Pero está engastado? Vamos 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 Bueno, pues nos vamos a dejar aquí Camino al Valhalla, reunirte con Siur en los muelles En el siguiente, veremos que pasa Estamos ya casi casi en el final del juego Así que veremos como nos va nuestro viaje a Noruega Si os ha gustado este vídeo Sabéis dar like, suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto